¡Dale! Este party está bien apagado mami, si no te mueves nadie se va mover, vamos romper el hielo El DJ mira, está tocando una música tremenda Tremelita Esta música está sabrosa Salvador de la Gracia Qué rico está esto Esta música está sabrosa No te mueves Nadie se va a mover Vamos a romper el hielo tú y yo Dale, 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 dale El DJ mira Está tocando una música tremenda Tremenda Salvador de la Gracia ¡Gracias! ¡Gracias!